Una cámara captó a delincuentes cuando golpean con un cuchillo a sus víctimas tras robarles sus pertenencias. Ocurrió en el centro de Guayaquil. Adriana Méndez nos tiene los detalles. Es un local de comidas rápidas. Los comensales conversan y mientras tanto llega un sujeto con un cuchillo. Los amedrenta, les quita sus teléfonos, billeteras y dinero en efectivo. Dos muchachos con gorra, una camisa que tenía aquí un logo, no alcanzamos a distinguirle. Y con un cuchillo grande y le pegaron al cliente. Con la plataforma del cuchillo aquí en la mano, la chica que estaba con él comenzó a gritar. Fueron segundos de terror. Sí, en alguna ocasión el año pasado también tuvimos. En toda la ciudad uno no sabe por dónde le van a salir los delincuentes. Según el propietario, no es la primera vez que ocurre en la zona. Sí, en alguna ocasión, el año pasado también tuvimos, pero en cuestión de segundos aparecieron unas personas en moto armados y se llevaron los móviles de las personas que estaban aquí. A decir de los administradores, dos personas se bajaron de un automotor para delinquir. Dentro de ese vehículo los esperaba el chofer, quien condujo a velocidad, una vez que los dos pillos se subieron. No, ellos iban a servir una hamburguesa y del susto dejaron su hamburguesa y se fueron nomás. Significa pérdida, porque yo qué hago con una hamburguesa ya preparada. Después de la pandemia, recuperarse no ha sido sencillo para los dueños de este negocio, pero con la delincuencia todo se torna más difícil. Sí perjudica bastante, la verdad, porque eso corre a los clientes y algunos ya se pierden y no vuelven a venir. El hecho ocurrió en el centro de Guayaquil, en las calles Bolivia y Chile, informó Adriana Méndez.